... Chicos, bueno, Olimpiadas, Bomberí, les cuéntanos un poquitito dónde se estuvieron desarrollando las mismas. Se desarrollaron en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario. ¿Quiénes participaron? ¿Solo ustedes dos? Participó él de acá de Amstron, junto a otros chicos de otras ciudades, como se hace todos los años a nivel nacional, representando a Santa Fe. Nicolás, bueno, contanos entonces un poco cómo fue y cuál es la edición ya que participás, porque no es la primera vez. No, buenas noches. La edición esta sería la octava, participada mía sería la segunda nacional y tercera en total, contándole la de Brasil. Así que, ¿cómo fue la experiencia? ¿Durante cuántos días se desarrolló? Arrancó el sábado a la mañana, de nueve a nueve prácticamente, terminamos anoche y semifinal y final se jugó el domingo. ¿Cuántos eran los integrantes de la provincia de Santa Fe? Éramos 25, 26 personas, con capitán y subcapitán. ¿Y cómo fue esta experiencia? Porque, bueno, te ha tocado ser el campeón, en este caso nacional. No, sí, por suerte ganamos, se dieron los resultados. Linda, linda, siempre es lindo participar y más si se obtienen los resultados que queremos. ¿Cuánto tiempo de preparación, Nico, tuviste que tener para poder participar? No, prácticamente todo el año, porque entreno más con el deporte que hago que específicamente para la Olimpiada, pero una vez que se clasificó hace ya un mes, como que afinajo un poco el entrenamiento. ¿Son diferentes instancias en las que se van participando? O sea, ¿ustedes ganaron en todas? ¿Cómo fue, digamos, el hecho de la participación en sí? Digamos, hay siete categorías, contando una nueva que es la Senior, que es mayor de 40, de las cuales, de las siete finales, por decirlo de alguna manera, Santa Fe participó en seis, también de las cuales sacó cuatro Copas de Oro. Yo lo que hice fue grupal masculino, la mía, en la etapa de rescate de víctimas, sería, en la posta de rescate de víctimas. ¿Cómo se fueron desarrollando entonces las últimas instancias? Bueno, después de la clasificación de la primera ronda, que quedamos entre los ocho, pasamos los cuartos de final, que competimos contra Buenos Aires, contra un equipo de Buenos Aires, pasamos, ganamos nosotros por 20 segundos más o menos, y después nos tocó algo feo, pero lindo, porque tal, que por lo menos un equipo de Santa Fe va a estar en la final, que fue la semifinal contra el otro equipo que presentó Santa Fe, entonces competimos entre nosotros, nos eliminamos entre nosotros, que, bueno, por suerte también ganamos el equipo mío, estuvo lindo, y después pasamos a la final, que la final la jugamos contra el mejor equipo en tiempo de clasificación, sería, que fue Córdoba, un equipo de Villa María, ellos participaron por cuarteles, y, bueno, se dieron todos los resultados, le ganamos también a ellos, con un minuto 24, ellos hicieron un minuto 26, o sea, que estuvo linda la final. Una final peleada. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se vivió haciéndole el aguante del otro lado? Bueno, a mí este año me tocó ir en la parte de logística, ya que no pude competir, me había quebrado el dedo una semana antes de las competencias, así que no pude ir ni siquiera a participar para entrar al seleccionado, entonces siempre uno quiere sumar y apoyar del lado que le toca. Ya lo dije que si ojalá no me toque nunca más ir, es horrible querer participar, estar dentro de la pista con ellos, y no poder hacer nada afuera, así que apoyando principalmente a él, que somos los que siempre motivamos a los chicos para que nos acompañen y para que vayan a competir, que es algo muy lindo. Se vive distinto a estar dentro de la pista, es totalmente distinto. Entonces, bueno, de donde me tocó, siempre apoyar al equipo y brindar todo lo que necesitaban. ¿Y jugándotela hasta el final? Porque con la transmisión en vivo y todo. Me la jugué, me dijo que lo filme, y hizo un víbolo, confié en el equipo que iba a ganar, me dice, llegamos a perder y hubiera cortado cuando llorábamos, o algo de eso. Así que bueno, por suerte salió bien.